Sí, de alguna manera vamos a estar participando en este proyecto. En realidad, en un momento vamos a estar firmando un acuerdo con el Intendente y también con el Secretario del Área de Modernización. La idea es poder utilizar y disponer del ámbito de la Universidad, los espacios físicos de la Universidad, como para estar disponiendo para la comunidad universitaria o la comunidad en general que asiste a la Universidad, poder tener acceso a las urnas para votar los diferentes proyectos de presupuesto participativo. Como ustedes saben, este proyecto, la verdad que es un proyecto que creo que ha ido profundizándose y arraigándose dentro de la ciudadanía. Hoy las comunidades, los distintos barrios presentan sus propuestas con proyectos para la utilización de este presupuesto y la verdad que venimos desde el inicio prácticamente trabajando en ello, fundamentalmente hemos participado en lo que es la formación de los ciudadanos, de la comunidad de Río Cuarto en general para las ideas, proyectos que ellos tenían, poder ayudarles a formarlos, a buscar un formato de cómo presentarlos. Creo que eso hoy prácticamente en muchas organizaciones ya se ha hecho una práctica y ellos son ya conocedores de la forma de presentar los proyectos. Eso ha permitido también, por supuesto, facilitar el proceso de evaluación de los proyectos. Y bueno, creemos que debemos seguir colaborando de alguna manera en esto. Nos pareció que la posibilidad de poder disponer también los espacios de la universidad, donde mucha gente de la ciudad de Río Cuarto asiste o porque es alumno o porque es graduado, o por diversas actividades, asiste también a la universidad, además de los trabajadores docentes y no docentes. Así que se genera una posibilidad de poder estar disponiendo de las urnas dentro del ámbito de la universidad para que la gente participe. Así que creo que es una instancia muy interesante. Y justamente una instancia más de articulación con la municipalidad como otras tantas que se vienen desarrollando. Sí, sí, seguramente es una de las tantas actividades que venimos vinculando, pero bueno, como decía, este proyecto creo que es un proyecto que tiene mucha repercusión en la comunidad. Uno ha visto a lo largo de los años también mucha participación desde los diferentes sectores de los barrios, cuando se convocan y se abren, digamos, las posibilidades de las urnas para votación, uno ve mucha participación. Y bueno, creo que es importante tratar de dar, por supuesto, una mayor perspectiva en este sentido, de que la gente pueda tener otras facilidades para poder acceder a la votación. Así que bueno, haciéndolo a lo mejor en los lugares de trabajo o en los lugares de estudio, también estaríamos de alguna manera poniendo mayor disponibilidad de esta opción de poder elegir el proyecto que la gente considere más oportuno. Gracias. 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 Gracias.